...el campeón Juan Francisco de Dario Estrada. 52 cerrados. 52 kilos cerrados. 52. Muy bueno. Carlos Cuadras. 52 kilos cerrados. Igual, mismo peso. 52 kilos cerrados. Por favor, ¿cómo estás? A las cámaras, por favor. ¿Tú la careta, Juan? ¿Tú la? Buen trabajo del equipo también de Juan Francisco de Dario Estrada. Segunda posición, guardia. La posa de guardia. Ambos. Perfil derecho, obviamente. Mañana por ESPN no cabo. Cara a cara, por favor. Y aquí está el cara a cara. Se pueden acercar porque está el acrílico ahí, ¿verdad? Sí, claro. Ahí está Carlos Cuadras. Ahí está Juan Francisco de Dario Estrada. Frente a frente, antes de la batalla del día de mañana. Gracias. Gracias.